Me robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Me robaste el sueño, me robaste el sueño cuando me dormí Me robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Me robaste el sueño, me robaste el sueño cuando me dormí Me robaste el sueño, me robaste el sueño cuando me dormí 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 Me robaste el sueño, me robaste, me robaste, me robaste Me robaste el sueño cuando me dormí, me pasó mi amante y yo no lo vi Me robaste el sueño, me robaste el sueño cuando me dormí Me robaste el sueño cuando me dormí Me robaste el sueño, me robaste el sueño cuando me dormí Me robaste el sueño cuando me dormí, me robaste el sueño cuando me dormí Me robaste el sueño cuando me dormí, me robaste el sueño cuando me dormí, me robaste el sueño cuando me dormí Y lo va a hacer Bueno, vamos a cantar el tema Uneno, vamos a cantar el tema Y lo va a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.